En los tiempos de la Edad Media, Jerusalén vuelve a ser escenario de una cruzada. Un influyente rabino ultraortodoxo de esa ciudad le ha declarado la guerra a los teléfonos inteligentes, que califica de locausto espiritual. El rabino Heim Kanieski llamó a sus seguidores a los iPhones, Androids y Blackberries, que al tener conexión a la Internet facilitan el acceso a la pornografía y otros materiales que consideran nocivos a la moral judía. La cruzada contra los teléfonos inteligentes demuestra, ante todo, falta de inteligencia y prueba que el fundamentalismo no se limita al islam. Lo peor es que semejantes personajes tienen seguidores que se dejan arrastrar embotados por el fanatismo. Pero el rabino Kanieski además demuestra tener corta memoria. Al incitar al odio gratuito, olvida que hace menos de 70 años atrás, su propio pueblo sufrió como ningún otro por culpa de un hombre que predicó el fanatismo contra los judíos. Adriana Jiménez, Soy TV. Gracias. 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 Gracias.